Hola a todos, bienvenidos a Diario Verde, hoy hablaremos sobre la creación de un huerto urbano, selección de plantas, tamaño de maceta, ubicación y beneficios de tener uno, pero antes si te gustan las plantas, regalanos un corazón verde en los comentarios. Empecemos, hola a todos. ¿Sueñas con tener un huerto propio pero vives en la ciudad? No te preocupes, no necesitas tener un jardín grande para cultivar tus propias plantas. En este video, te enseñaremos cómo crear tu propio huerto urbano en un pequeño espacio. Sí, has oído bien. Puedes ser un jardinero incluso en la ciudad. Primero, hablemos de qué plantas poner. Las hierbas como el perejil, la albahaca y el cilantro son excelentes opciones. Son fáciles de cuidar y caben en cualquier esquina. Ahora, sobre el tamaño de las macetas. Para un huerto urbano, las macetas de 15 a 20 centímetros de diámetro son ideales. Recuerda, una planta sana necesita espacio para sus raíces. Por supuesto, la ubicación es clave. Busca un lugar con suficiente sol y ventilación. Recuerda, la luz y el aire son vitales para el crecimiento de las plantas. Y finalmente, los beneficios. Con un huerto urbano, puedes disfrutar de verduras y hierbas frescas todo el año. Además, es una excelente manera de relajarse y conectar con la naturaleza. Así que, ¿a qué esperas? Empieza a planificar tu huerto urbano hoy. Recuerda, no necesitas un gran espacio para cultivar tus propias plantas. ¡Feliz jardinería! Cualquier consulta enviamos un comentario y estaremos gustosos de responder. ¡Hasta la próxima huerteros!